Siete temas, siete ambientes. Más de 4.000 nuevos artículos para las tendencias de esta nueva temporada. Temas Navidad 2016. Temproflor. Winter exterior. Colores. Blanco. Plata. Azul hielo. Gris lana. Gozar del silencio. Vistas maravillosas. Reflejos cristalinos. Sensaciones heladas. Misterio. Mundo encantado. Sueños inesperados. Animales polares. Winter interior. Winter interior. Colores. Blanco. Azul jeans. Azul serenity. Eucaliptus. Gris lana. Rosa cuarzo. Vintage. Nostalgia. Fragilidad. Poético. Femenino. Vidrios tallados. Madera blanqueada. Ganchillo. Ganchillo. Moair. Terciopelo. Organza. Seda. Juguetes antiguos. Figuras nostálgicas. Siluetas. Patchwork. Bolas de cristal. Efectos aquarela. Palazzo. Colores. Perla. Rosa mármol. Marsala. Negro. Oro. Plata. Chic clásico. Neoclásico. Sofistecado. Tesoros de la naturaleza. Ardeco. Reminiscencias históricas. Veneciano. Elegante. Mesa de lujo. Mármol. Plumas. Máscaras. Pan de oro. Oro reluciente. Bordes con perlas. Comin' home. Christmas time. Colores. Rojo. Blanco. Naranja suave. Naranja suave. Café con leche. Plata. Oro suave. Burdeos. Verde abeto. Celebraciones familiares. Encuentro con papá noel. Momentos agradables. Comida casera. Hecho a mano. Mezcla de urbano y cabaña elegante. Formas sencillas. Formas sencillas. Trabajos en madera. Pieltro. Cuero. Técnicas de papel. Superficies metálicas. Cuadros. Inspiración nórdica. Creatividad. Individualidad. Naíz. Imperfección. Humor. Woods. Colores. Café con leche. Gris. Marsala. Ocre. Chocolate. Verde abeto. Formas, colores y fibras naturales. Hierro colado. Bronce. Vidrio estructurado. Lino. Algodón. Pieles. Cuero. Pizarra. Piñas. Hilo de cobre. Piedra natural. Formas orgánicas. Rusticidad moderna. Estructuras vastas. Cálido. Robusto. Confort. Navidad con amigos. Barbacoa exterior. Calor de madera. Espíritu de reciclado. Espíritu de reciclado. Naturaleza pura. Artesanía. Folk. Seducción. Colores. Perla. Turrón. Frambuesa. Púrpura. Negro. Belleza misteriosa. Belleza misteriosa. Frutos prohibidos. Tentaciones. Imaginación. Jardines secretos. Sensaciones fuertes. Viaje a lo desconocido. Barroco. Purity. Colores. Blanco. Pasteles. Sueño orgánico consistente en blancos y pasteles. Materiales ligeros y sedosos con impresiones delicadas. Envueltas en una visión poética. Bodas. Eventos. Ángeles. Hadas. Sueños fantásticos. Temas Navidad 2016. Temproflor. La esperamos en nuestro showroom en Santa Perpetua, Barcelona.